Resumen La muerte negra anda por ahí en el año 1348, la peste llega a Florencia. La gente muere de forma masiva, el hedor de los cadáveres recorre las calles y muchos intentan huir, pero la peste los alcanza. La sociedad se derrumba, las instituciones dejan de funcionar, reina una sensación de que el mundo pronto acabará. La anarquía, la violencia y las desviaciones sexuales amenazan con devorar a la alguna vez floreciente ciudad. Aquí comienza el libro llamado de Camerón, también conocido como Príncipe Galeoto, que contiene 100 historias, narradas por 7 damas y 3 jóvenes hombres. Para escapar de este horror, un grupo de jóvenes 7 mujeres y 3 hombres se recluyen en una idílica finca campestre donde, rodeados de sirvientes, cantan y bailan, disfrutan de deliciosos platillos y excelentes vinos. Además, deciden que se reunirán todas las tardes y que cada uno narrará una historia. De este modo, surgen los 100 relatos del de Camerón, de los cuales aquí se sintetizan los más famosos. El santo hipócrita el notario Chapellet lleva una vida desaforada. Jura en falso, miente y engaña, hace que amigos y familiares se peleen entre sí, blasfema en contra de Dios y los santos sacramentos. Ni siquiera sea Milana ante el robo o la muerte. Un rico comerciante llamado Musciato francés y encarga a este hombre deleznable recolectar deudas en Borgoña. El señor Chapellet se aloja en casa de dos amigos italianos de Musciato, pero pronto enferma con una gravedad tal que los médicos declaran que sólo resta darle la extrema unción. Desde su lecho de muerte, Chapellet oye que sus anfitriones se preocupan por él. El moribundo resultó ser una persona tan malvada que seguramente rechazará los santos sacramentos y será arrojado en una fosa por ateo. Chapellet, que no se asusta ni siquiera ante la presencia de la muerte, hace llamar al monje más creyente, estudioso y puro, para confesarle sus pecados. Haciendo gala de sus dotes lingüísticas, se presenta a sí mismo como un hombre tan virtuoso que, luego de su muerte, recibe sepultura en el monasterio y el pueblo le rinde culto como a un santo. Los tres anillos cuando Saladín, el sultán de Babilonia, se encuentra necesitado del dinero, hace llamar al rico judío Melquisedec y le pregunta cuál de las tres religiones monoteístas considera la verdadera. El judaísmo, el cristianismo o el islamismo. El judío reconoce de inmediato las intenciones de Saladín. Quiere ponerlo en una situación escabrosa que lo obligue a dar una respuesta apresurada para luego presionarlo económicamente. Melquisedec responde con la parábola del anillo. Un hombre rico posee un anillo extremadamente valioso, que promete entregar en herencia a cada uno de sus tres amados hijos. Para no decepcionar a ninguno de los tres, hace que un experto confeccione dos duplicados exactamente iguales. Tras la muerte del hombre, cada uno de los hijos cree tener el anillo auténtico y nadie puede decir quién tiene razón. Lo mismo sucede con las tres religiones, dice Melquisedec. Dios se la obsequió a los tres pueblos, y cada uno de ellos creen haber recibido la verdadera herencia divina. Sin embargo, jamás será posible decidir cuál de los pueblos tiene razón. Saladín reconoce la sabiduría del judío y lo hace su amigo. Un hombre en el convento Maseto, un bello y fornido campesino, es contratado como jardinero en un convento, haciéndose pasar por sordomudo. Después de un tiempo, dos jóvenes monjas, poseídas por el deseo carnal, lo llevan a una habitación para dormir con él, creyendo que no podrá contarlo a nadie. Poco a poco, todas las otras monjas se suman a las dos jóvenes, y hasta la abadesa arrastra al jardinero a sus aposentos. Al principio, el muchacho disfruta de su suerte, pero pronto empieza a derogar de su capacidad para cumplir con todas las mujeres. Una noche, acostado junto a la abadesa, empieza a quejarse a viva voz por sus esfuerzos. «Yo creía que eras mudo». Exclama, asustada, la abadesa. Maseto responde que A acaba de recuperar milagrosamente el habla. Las monjas se quedan con Maseto y lo nombran conserje. Ya no lo agotan físicamente y le dicen a la gente fuera del convento que el muchacho recuperó la voz gracias a las oraciones de las monjas. Con el correr de los años, una gran cantidad de monjecitos viene al mundo. Maseto, después de muchos años de trabajo en el convento, decide retirarse y regresa al pueblo convertido en un hombre rico, gracias a su labor. A quien quiera oírle, le dice que así actúa Dios con quienes le engañan. La vasija de albahaca de Elisabet a tres jóvenes comerciantes enriquecidos gracias a una herencia notan que su hermana Elisabetta mantiene una relación secreta con Lorenzo, un muchacho que trabaja para ellos como sirviente. Al principio, los tres hermanos aparentan no saber nada acerca de los amantes y tratan a Lorenzo y Elisabetta con la amabilidad acostumbrada. Sin embargo, después de un tiempo, los hermanos invitan al amante de Elisabetta a acompañarlos durante un paseo y lo matan, para evitar la vergüenza familiar. En casa, dicen que lo enviaron a un largo viaje de trabajo, como ya lo han hecho otras veces. Cuando Elisabetta empieza a preguntar cada vez con más insistencia acerca del desaparecido, los muchachos enfurecen y ordenan a su hermana que se ocupe de sus propios asuntos. El terrorífico comienzo será para ustedes como una montaña escarpada y empinada para los caminantes, detrás de la cual encuentran una bella y tranquila pralera que les parece aún más hermosa cuanto más grande ha sido el esfuerzo de subir y bajar la montaña. Una noche, Lorenzo se aparece en los sueños de su desesperada amante para contarle lo que ha sucedido y dónde se encuentra su cadáver. Elisabetta busca el lugar, llora por la muerte de su amado, corta su cabeza, la envuelve en un paño y la esconde en una vasija en la que planta una albahaca. Consumida por la ausencia de su amado, por la noche, llora sobre la planta, que por las lágrimas y por la cabeza que abona la tierra, crece magníficamente. Cuando los hermanos notan la extraña conducta de Elisabetta, le quitan la vasija. Movidos por la desconfianza que les provoca su desolación, finalmente deciden excavar la tierra y descubren la cabeza semidescompuesta de Lorenzo. Temerosos de que se descubra su crimen, abandonan la ciudad. Elisabetta enferma por el dolor y muere poco después. La grulla coja el cocinero Chichibio recibe la orden de su amo, currado Gianfigliacci, de asar una grulla. El cocinero pone manos a la obra, pero la joven bruneta lo seduce y convence para que le obsequie uno de los jugosos muslos del animal. Cuando currado le pregunta al cocinero por el muslo faltante, Chichibio le muestra un grupo de grullas durmientes, todas paradas en una sola pata. Vea, mi señor, las grullas solo tienen una pata. Furioso, el amo le responde que le mostrará que todas esas aves tienen dos patas. Se acerca a ella y las espanta con un grito. De inmediato, los animales apoyan la pata que tenían en alto y emprenden vuelo. Después de un momento de conmoción, Chichibio responde. Pero, mi señor, a la grulla de ayer no le grito. Eso hubiera hecho que la otra pata estuviera tan estirada como esta otra. El amo piensa que la respuesta es tan original que su ira desaparece y deja ir al cocinero sin castigo. El castigo por infidelidad en Prato en la ciudad de Prato rige una ley según la cual toda mujer que engañe a su esposo será quemada en la hoguera. La bella Filipa es sorprendida por su esposo, Rinaldo Di Pugliesi, durante un encuentro amoroso con su amante. Rinaldo contiene su ira y resiste el impulso de matar a su esposa con sus propias manos. En su lugar, la lleva ante el juez. Frente al pueblo, el juez pregunta a la acusada si se declara culpable, con la secreta esperanza de que niegue su paso en falso, pues no quiere condenar a muerte a una mujer tan bella. Para sorpresa de todos, Filipa confiesa abiertamente haber pasado la noche en brazos de su amante y agrega que la ley que la condena no fue inventada por mujeres. Además, dice, nunca se negó a las solicitudes de su esposo y, después de todo, no es su culpa si las mujeres están en mejores condiciones que los hombres para tener varias parejas al mismo tiempo. Por eso le pregunto, mi señor, si él ha hecho todo lo que ha querido cuando y tantas veces como lo ha querido, ¿qué debería hacer yo con lo que sobra? ¿Debo arrojárselo a los perros? La multitud celebra a carcajadas la respuesta valiente e inteligente, y exclama que la acusada tiene razón. De mutuo acuerdo, la ley se da por derogada, Filipa regresa feliz y triunfante a la casa de sus padres, mientras que Rinaldo reconoce su error y se marcha de vergonzado. El amante del tonel de vino la joven Peronella tiene un amante llamado Gianello, que la visita por un rato cuando el esposo de Peronella está trabajando. Cuando, un día, llega de sorpresa antes de lo acostumbrado y en compañía de un desconocido, la infiel oculta a su amante en un enorme tonel de vino. El esposo le cuenta que acaba de vender precisamente ese tonel a su acompañante por el precio de cinco ducados. Con rapidez, Peronella le responde que ella ha tenido más éxito, pues el hombre que se encuentra en ese preciso instante en el tonel ha expresado que pagará siete ducados por él, pero que antes quería evaluar la calidad del interior del tonel. Con estas palabras, Gianello sale y dice que comprará el tonel, pero sólo si antes lo lava completamente. El esposo despide entonces a su acompañante y se mete en el tonel para limpiarlo, mientras Peronella se asoma por la boca del tonel y le da instrucciones precisas de limpiar aquí y allá. Sin embargo, sus palabras también están dirigidas a su amante, quien está detrás de ella satisfaciendo sus deseos sexuales. Una vez que el esposo ha terminado su trabajo, Gianello le paga a los siete ducados y se marcha a su casa con el tonel. El amante en el baúl Spinellozio y Cepa son dos íntimos amigos jóvenes y ricos, casados con bellas mujeres. Son vecinos en la ciudad de Siena. Después de un tiempo, Spinellozio comienza una relación amorosa con la esposa de su amigo. Por casualidad, Cepa descubre la traición, pero en lugar de pedir la cabeza de su amigo y hacer que el asunto se vuelva público, diseña un plan para vengarse. En primer lugar, obliga a su esposa a confesar su infidelidad y a prometer ayudarle para obtener su perdón. Durante el siguiente encuentro entre ella y Spinellozio, Cepa aparenta llegar sorpresivamente de regreso a casa. La esposa infiel ordena a su amante que se esconda en un gran baúl. Entonces, Cepa hace venir a la mujer de su amigo, le cuenta lo que ha pasado y con arumacos, amenazas y la promesa de una joya, la convence para que se entregue a él, precisamente sobre el baúl en el que se oculta Spinellozio. Cuando la esposa de Spinellozio reclama a Cepa la valiosa joya prometida, éste abre el baúl y Spinellozio sale de él. Después de un momento de vergüenza y deshonra, los cuatro deciden seguir siendo amigos como hasta ahora y evitar con elegancia las convenciones sociales que, en estos casos, prescriben asesinato, muerte y enemistad eterna entre las familias. En su lugar, ahora cada una de las mujeres tiene dos hombres y cada uno de los hombres tiene ahora dos mujeres. La transformación en yegua el sacerdote Gianni di Barolo no sólo tiene una yegua. Y su amigo Llagado, Pietro Datresanti está casado con una bella y joven muchacha. Un día, el sacerdote cuenta a la pareja que puede convertir a la yegua en una joven, para luego volver a convertirla en una yegua en el momento en que le plazca. Crédula, la mujer le dice a Pietro que podrían ganar mucho dinero si él también pudiera convertirla a ella en yegua de tanto en tanto. Los dos piden al sacerdote que les enseñe cómo hacer magia. El sacerdote consiente, pero le dice a Pietro que debe observar toda la transformación sin decirle una sola palabra, pues resulta particularmente difícil sujetar correctamente la cola de la yegua. Gianni di Barolo ordena a la mujer de su amigo desvestirse completamente y ponerse en cuatro patas. Una vez que lo ha hecho, el sacerdote toca todo el cuerpo de la mujer mientras repite. Estas serán las bellas patas de una yegua. Estos serán los bellos pechos de una yegua y así con todas las partes del cuerpo. A la hora de hacer la cola de la yegua, Barolo se quita la camisa, saca su pene en el pantalón y se acerca al trasero de la muchacha, diciendo. Y esta será una bella cola de caballo. Pietro, a quien el asunto no le gusta nada, exclama. Don Gianni, no quiero una cola, no quiero que le ponga una cola. El sacerdote responde que la yegua estaba casi lista, pero que él acaba de arruinarlo todo. La mujer también le reprocha a su esposo la interrupción, pero él decide no volver a acercarse jamás a las artes mágicas de Gianni di Barolo.